¿Qué es el contenido de la propuesta de esta modificación de ordenanzas fiscales? En el tipo aplicable, en este caso es el parámetro que le corresponde al ayuntamiento, como digo, una reducción del 5% en el tipo que aplica, en este caso, el ayuntamiento de Fuenlabrada y que tiene que ver con el recibo del impuesto de bienes inmuebles. En 2012, fundamentalmente, llevamos mociones al Pleno mostrándonos en absoluto desacuerdo con el recargo que impone el Gobierno de España a los ayuntamientos. En función de que se podían ver afectados los vecinos de Fuenlabrada, tanto por la revisión de valores como por el recargo del Gobierno de España, reitero, por eso se propone una reducción en el tipo del 5%. Esto con respecto al impuesto, como digo, de bienes inmuebles. Y en segundo lugar, como idea también o como objetivo a destacar, es la congelación total del resto de los impuestos. Lo que se traslada a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, en realidad, es una disminución de la presión fiscal en conjunto a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Todo lo que tiene que ver con el impuesto de vehículos de tracción mecánica, con el impuesto de actividades económicas, con el impuesto de construcciones, plusvalía, el conjunto de licencias, el conjunto de tasas y precios que tienen que ver con actividades culturales, deportivas, etc. Todas esas tarifas y cuotas van a tener una rebaja real al no aplicar la desviación del IPC de un 1,5%. Tendo en cuenta las previsiones que son necesarias estimar para el presupuesto de 2014, podemos plantear a la ciudad estas soluciones o estas decisiones respecto de todo lo que tiene que ver con el marco tributario. Puede agruparlos, hacer una especie de paquete con el conjunto de los tributos y hacer un plan personalizado de pagos. Eso supone que puede pagar hasta en seis veces, hacer seis plazos, sin ningún tipo de recargo ni de interés y, además, el pago, estaría domiciliado, es en meses alternativos para que lo pueda afrontar con más comodidad. Planteamos una situación de congelación real y total en la mayoría de las ordenanzas y, en el caso del impuesto de bienes inmuebles, planteamos una disminución del 5% en el tipo que aplica el ayuntamiento, que saben ustedes que es lo que recoge la ley de Hacienda Locales. Por lo tanto, trasladar por último que el equipo de gobierno, a la hora de proponer esta situación de cara al año 2014, lo que estamos teniendo en cuenta es, además, como les decía anteriormente, de la recaudación, como se viene produciendo en los últimos ejercicios y en el presente. A pesar de que tenemos, lógicamente, como ciudad, y esto yo creo que los ciudadanos lo pueden entender, necesidad de recaudar para redistribuir riqueza, para equilibrar desigualdades que pueda haber en la ciudad y, en definitiva, para atender de forma adecuada el conjunto de los servicios públicos, pues vamos tomando medidas tratando de paliar la presión fiscal. ¡Gracias!